Luego de encontrar la tumba de Lourdes, Fede Vigevani descubrió algo muy importante. Esa tumba está vacía, ya que la madre de la payasa Luli está viva. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Tengo que decirles que tengo noticias muy importantes sobre Fede Vigevani, los cazamisterios y los payasos de la Deep Web. Hace unos días, Fede Vigevani encontró una tumba en el parque de su propia casa. Esta tumba pertenece a Lourdes, la madre de la payasa Luli. Pero en el día de hoy tengo para decirte algo muy importante. En esa tumba no hay nada. Esa tumba está vacía. ¿Por qué motivo? Porque Lourdes está viva. ¡Quédate! No te pierdas ni un solo minuto de este video porque a continuación te voy a contar toda la verdad. Pero antes, tengo que decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y que eres una hermosa familia de investigadores, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con un nuevo video. Vamos a comenzar con una nueva investigación. A ver, este video es muy importante para entender muchas cosas sobre los payasos de la Deep Web y sobre la historia de la payasa Luli. Así que, comencemos. Adelante. Hola. Hola. Adelante. Una vecina. Bastante. ¿Lo qué? Bastante. La fachada y todo. Ah, sí. ¿Así estaba cuando ustedes llegaron? Ajá, sí. Ah, no. ¿Era diferente? Muchísimo, muchísimo. Súper diferente. Hasta parece como otra casa totalmente. Una pregunta, ¿era tipo como la de aquí al lado? ¿Como de ese estilo? Pues, más o menos era lo que se estilaba en esa época, pero sí tenía como un detalle del doctor. A ver, esta es una vecina de Fede Vigevani, que también fue vecina del doctor Lizárraga hace ya varios años. Entonces la llamaron. ¿Para qué? Para hacerle preguntas sobre el doctor Lizárraga, sobre la payasa Luli y sobre Lourdes. Así que esto es muy importante y esto es algo que nosotros estábamos esperando hace bastante tiempo. Pero muy específico. O sea, viste, te dije, boludo, la casa está 100% remodelada. ¿Sí la ve diferente la casa? ¿Cómo la conociste tú? Muchísimo, no. Pues es que esto ya es otra cosa. Totalmente, totalmente. ¿Usted era amiga del doctor Lizárraga? No, a ver, no tanto. De su esposa, sí. ¿De su esposa? Sí, de Lulú. ¿Eh? ¿Lulú? ¿Lulú? ¿Lulú era esposa del doctor? Sí, y Luisa. ¿Lulú que era? ¿Cómo era? Ese es un apodo, ¿no? Sí, se llamaba Lourdes Lourdes Lulú. Un poco la intención de invitarla es preguntarle sobre esta casa porque... Bueno, a ver, recordemos que hace unos días nada más, en el video anterior vimos que la payasa Luli gritó ¿Saben dónde está Lourdes? Tráiganla, por favor. Entonces, ya podemos confirmar que Lourdes es la madre de la payasa Luli, es decir, de Luisa. Desde que Fede vive acá, como que han pasado cosas extrañas aquí, entonces queríamos contactar con alguien que conociera este lugar para que nos diera un poco de información. Entonces, por eso le estamos haciendo como estas preguntas. Queremos saber un poquito más de esta casa, queremos saber un poco más acerca del doctor de Lulú, pues a ver cómo era su vida aquí. A veces me hacía raro que ya hubiera llegado gente a vivir aquí porque habían pasado varios, pero no sé que nada. Ah, ¿ya vivía gente antes de nosotros? Sí, pero sobre todo por eso me trouxen tantos. A veces me hacía raro porque vino mucha gente, o sea, como que varias constructoras. Bueno, así de la gente que no terminaron, se iban. Esto es importante, varias constructoras fueron después de que el doctor Lizarraga dejó de vivir en esa casa y nunca terminaba el trabajo. Una de las constructoras sí terminó el trabajo, remodeló toda la casa y ahí es cuando llega Fede Vigevani junto a los Casamisterios. Continuemos. A ver, siguiente parte importante. Esto es importante amigos, el doctor se obsesionó mucho con sus investigaciones, dice. Ojo con esto. Y dejó de darle importancia a su esposa, a Lourdes. Yo creo que sí la llegó a maltratar. Y incluso creo que sí la llegó a maltratar. Y esto lo dijo la payasa Luli, que su padre maltrataba a su madre. Y acá podemos confirmarlo. ¿Recuerdan que Luli dijo en el baño de Jan que la maltrataba? ¿Te acuerdas? O sea, pero lo que está diciendo es que tenía marcas, tenía moretones, se cubría, o sea. O sea, lo trataba de cubrir, pero no sabía. O sea, me tocó que Lulú se cubría. O sea, ya no sabía la balanza, sí. Y ya traía manga larga todo el tiempo. O maquillaje. No quiere cubrir esas cosas. Pero no se da mal. Eso se ve en los ojos. La tristeza. Bueno, de esta manera, amigos, podemos confirmar entonces que Luis Lizárraga maltrataba a Lourdes. ¿Y dónde enterraron a Lourdes? ¿En Estados Unidos, como el doctor? Bueno, acá viene la parte más importante, amigos. Recordemos que el doctor Lizárraga está enterrado en Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, donde está el motel de payasos. Y acá viene la pregunta, ¿dónde está enterrada Lourdes? ¿En Estados Unidos? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿dónde está? ¿En qué panteón? ¿Está aquí o si o no? No, sí, 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 sí. Pero pensé que parecía mal. ¿Cómo? Por eso todo lo que pasa aquí, pues, si la tumba está aquí mismo. ¿Qué tumba? La tumba de Lulú. La tumba está aquí mismo La tumba de Lulú Y ahora llegó el momento de excavar Y encontrar algo muy importante A ver No lo puedo creer Encontrar una tumba en tu propia casa es terrible Y además ellos que ya están conociendo bastante de esta historia Entonces de esta manera encontraban y descubrían Cómo es el nombre completo de Lourdes No lo puedo creer No puede ser ¿Qué es eso? No puede ser ¿Qué dice? Sácale, sácale, sácale con las manos ¿Qué? No mames Mira Lourdes No, Lourdes Lourdes Sabina Lourdes Sabina Cruz 21 de diciembre de 1964 Que es el año donde nació 6 de junio del 2003 La fecha en que murió Pronto estaremos juntos Y presten atención en algo más El símbolo El símbolo Del departamento mental demoníaco Esa estrella Que ya la hemos visto en varias oportunidades Y ahora quiero mostrarles Y ahora quiero mostrarles algo más Porque esta es la tumba del doctor Luis Lizárraga Que nació el 6 de junio de 1947 Vean ustedes Y murió el 6 de junio del 2013 Lourdes falleció el 6 de junio del 2003 Ay amigos Coincidencias El día 6 de junio El día 6 de junio de 1947 Nació el doctor Luis Lizárraga El día 6 de junio del 2003 Falleció Lourdes Sabina Cruz Y el día 6 de junio del 2013 Falleció el doctor Luis Lizárraga Les explico por qué Bueno El doctor Luis Lizárraga Asesinó a su propia esposa El día de su cumpleaños Un 6 de junio del 2003 Luego de esto Él estaba muy arrepentido Por lo que había hecho Y creó el proyecto Alfa Junto a un payaso Para realizar un ritual de resurrección Y revivir a su esposa ¿Cuándo? A los 10 años después de su muerte Es decir Que si el 6 de junio del 2003 Falleció Lourdes La iban a revivir el 6 de junio del 2013 La resurrección fue todo un éxito Y cuando ella revivió Ella misma asesinó al doctor Luis Lizárraga Por eso Es que el mismo día que Lourdes revivió Luis Lizárraga Falleció Acá podemos entender muchas cosas Acá dice Pronto estaremos juntos Acá dice En memoria de mi amado padre Se supone que esta tumba La pensó Y la pidió La payasa Luli Se supone que esta tumba La pensó Y la pidió El doctor Lizárraga ¿Por qué motivo? Porque dice Pronto estaremos juntos Y a los 10 años fue Que la revivió A ver amigos Si tienen alguna otra teoría Respecto a este tema Por favor Háganmelo saber Aquí abajo En la caja de comentarios Yo siento que estamos muy cerca De descubrir Toda la verdad Sobre este tema Pero Siempre habrá algo Que investigar Amigos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse a este canal Porque Subo videos Reacciones E investigaciones Todos los días Ahora si me despido Y nos vemos En el próximo video Chau chau Chau! 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 Gracias.